El día de hoy, el de ayer y el de mañana, suponen un espaldarazo importante al turismo local, porque es una proyección necesaria que necesitaba Lucena y que a hoy, hoy, finalmente se está construida. Hemos de apostar por nuestras tradiciones y hemos de apostar por nuestro patrimonio artístico. María Santísima de Araceli, supone cumplir una de sus finalidades estatutarias, que no es otra que divulgar el bendito nombre de Araceli, más allá de su tierra, de su casa y de Lucena. Así lo entendieron desde hace muchos años. Las personas que pertenecían a las distintas juntas de gobierno desde los años 50 y que se van de una manera reactivando las hermandades filiales y hoy día, como otros medios, pues estamos aquí, pues, entre comillas, vendiendo el nombre de Araceli o promocionando esa devoción tan nuestra y tan auténtica como es la bendita. Yo hoy en Lucena, yo he sentido que Lucena es una ciudad hospitalaria, es una ciudad de cultura y de patrimonio y una ciudad de sentimientos. El día de hoy supone una apuesta sin precedentes para el turismo lucentino y sobre todo es un agradecimiento al Patronato de Turismo Policial y a la Diputación de Córdoba que hace posible que Lucena con luz propia brille no solamente en Madrid, sino en España y en el mundo con un proyecto turístico, como he dicho al principio, sin precedentes, con paradares de palacio y con la Virgen de Arcelia en su 450 aniversario como telón de fondo para un turismo esencial. La Perla de Separat, Tardes Encantadas, Paradares de Palacio y Aventura en el Castillo, es un nuevo programa que presenta Lucena no solamente para Andalucía, sino para España y para el mundo como turismo cultural de máxima calidad. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Fitú, estamos en la provincia de Córdoba, en la comarca de la Subbética y desde aquí, desde el inicio de la feria, el miércoles, hemos atendido yo creo que miles de personas, de profesionales y todos coinciden en lo mismo, van buscando experiencias diferentes y en la comarca de la Subbética se las hemos podido dar, desde patrimonio, pasando por turismo rural, naturaleza y sobre todo gastronomía. Esta de moda y sin duda en la comarca de la Subbética le hemos ofrecido una amplia gama de diferentes plazos. Pues la verdad es que la representación este año de la Subbética aquí en Madrid no ha sido muy positiva, en primer lugar porque como podéis ver la ubicación del mostrador de la Subbética es extraordinario. Estamos justo al lado de la entrada del pabellón 3 y luego tenemos una cantidad de material turístico muy importante, muy segmentado. Hemos tenido varias citas con agentes de viajes durante el día de ayer y durante el día de ayer y hasta ahora, hoy viernes, podríamos decir que es muy bien todo. Bueno, buenos días, estamos aquí en Feetool como todos sabéis y espero que esta gran fiesta del turismo también sea algo que estoy segura de ello haremos. Es algo positivo para Lucena y para su 450 aniversario de la celebración de la llegada de la Virgen Lucena. ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí hemos presentado nuestra fiesta africana, también nuestras tradiciones, Semana Santa, pero es un año especial con ese 450 aniversario y es una forma de decirle, de conectar, de llegar a todos aquellos ciudadanos de otras provincias de Andalucía, de fuera de Andalucía, de fuera, incluso de España, a que nos visiten, que visite Lucena, decirles que tenemos unas tradiciones, una fiesta digna de verse. Seguro que si visitan nuestra localidad y nuestra ciudad, con todas sus tradiciones, se van a ir con un buen sabor de boca, porque Lucena es muy importante. Para la Albandada de Tambores de Lucena, la presencia nuestra en CITUR es muy importante, puesto que vamos a dar a conocer los sonidos y la tradición de todo lo que es los tambores de Lucena. La mayoría de la gente que se acerca hasta el mostrador poniéndonos información, pues se interesan, sobre todo, en nuestro parque natural, en nuestra ruta de senderismo, la vía verde y, como no, la gastronomía. La guía de sabores de la subética, que se presentó hace poco, pues ha sido una de las más exitosas y, como no, la ni te gusta, evidentemente. Hemos estado dando ilustraciones todas las mañanas y es uno de los reclamos más importantes que tenemos en el estado. Estar aquí hoy en CITUR es una gran alegría, ilusión, como es presentada nuestra santería chiquita, porque yo creo que es un trampolín de una gran cantera, como es la santería, porque estos niños, cuando ya se hacen mayores, pasan a la santería mayor, como es nuestra Semana Santa. Yo creo que es una gran ilusión para todo nuestro pueblo estar representando hoy aquí las procesiones chiquitas y, desde luego, vamos, y creo que vamos a poner el pabellón bastante alto y el ciena también. ¡Adiós! 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 Música el nombre de la antigua red de Ciudad de Saber y también en esta guía mañana también tenemos una sección muy enfocada a conocer que es lo que nos ofrece la ciudad de enero, febrero, marzo, en abril y para todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias!